Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos, salen brisas a abordar Las locuras, que tú me quieres regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Se abren solamente alguna vez Y así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento vas temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes y me he dado cuenta ahora Puede parecer atrevimiento No es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento vas temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Estaba sola